Gracias por seguir con nosotros en este su programa Minuto 44 y retomando la pregunta que dejó en la mesa Jesús en el sentido de la participación, yo le añadiría a Jesús y Yusel así como a Luis Ernesto en este sentido que Jalisco ha sido y es tradicionalmente también beisbolero y esto creo que de alguna manera puede ayudar, ha ayudado Yusel esto a la cantidad y cuantos elementos son los que están. Si, si ha ayudado bastante porque incluso en las ligas de beisbol hay una categoría que se llama ligas pequeñas, tengo entendido, porque no manejo mucho lo del beis, pero hay muchísimas niñas que ellas participan, son hijas de beisbolistas, participan en las ligas desde los 5 años, pero a partir de los 10 años a las niñas se les empieza a complicar seguir en el beis y es cuando se empiezan a incursionar en el softball, entonces a nosotros nos suma, nos suma bastante lo que vienen siendo esas niñas porque ya vienen preparadas, ya vienen con las bases, nada más se les prepara en el sentido de lo técnico del softball, pero si nos ayudamos bastante porque en el caso contrario, en mi caso pues yo tengo bastantes niños que a veces yo veo que tienen las cualidades y mejor los mandamos al beisbol, entonces si nos sumamos, yo creo que somos una familia grande, el beisbol y el softball, siempre nos hemos apoyado. Y esto que hablas, perdón Luis, esto es muy importante, la responsabilidad que como presidente o como dirigente, bueno igual nos pudiéramos hacer como dicen, cerramos de la vista gorda, cerramos y nos quedamos con esos talentos, lo que están planteando aquí, que tan importante es como dirigentes reconocer, sencillamente este no es para el softball y muchacho, papá, canalízalo, ¿no? Así es. ¿Tienen mucha frecuencia en ese tipo de casos? Se da frecuentemente aquí porque desafortunadamente todavía no tenemos la población para lograr formar una liga de softball infantil, ¿sí? Aquí tenemos liga de softball femenil que es lo fuerte, hay dos o tres ligas importantes aquí en la zona metropolitana, pero ya son con adultos y juegan alguna que otra niña, pero con muchos cuidados, pero ya es con adultos, entonces desafortunadamente no podemos iniciar en cuanto a liga de softball infantil, por eso es la importancia de que empiecen jugando en el béisbol porque ya traen las bases, ya traen los principios de lo que es el softball, de cómo agarrar el guante, cómo agarrar la bola, cómo agarrar el bat, ya nada más se les corrigen ciertos detalles de diferencia que hay entre el béisbol y el softball. Sí, es importante lo que dices sobre el canalizarnos las disciplinas porque muchas veces deportistas se quedan con una disciplina que a lo mejor no es la que les satisface o no es la que mejor tienen condiciones para poderse desempeñar y es importante no solamente para ellos sino para un futuro, el estado de Jalisco, tener a los mejores representantes, como ya lo mencionan, en los últimos años el softball ha sido un deporte en Olimpiada Nacional tanto en femenil como en varonil que ha estado peleando por lo menos en tener ese paso ya para poder involucrarse en las medallas y qué mejor que pueda ser este año en la participación para esta disciplina a pesar de, como dice Luis, no tener tantas ligas como se requiere para que se puedan generar más deportistas de esta disciplina. Y además contra quién están peleando, contra los estados de veras fuertes, el norte es muy fuerte, Sonora, Monterrey, en fin, todos ellos allá están, traen equipos que es ahora sí que comen, desayunan, comen y cenan todo el día. ¿Cómo andamos en cuestión de equipos, Yusela? ¿Cómo está la producción de softballistas aquí en Jalisco? ¿Cómo está la situación? Bueno, mira, desgraciadamente falta bastante difusión a este deporte, las personas y los atletas que tenemos ahorita tienen con nosotros algunos años, en la varonil pues tenemos muy poco que empezamos a formarlos, en el sentido del softball que vienen del base, pero sí tenemos una cantidad solventable para lo que vienen siendo las categorías que participan en Olimpiada, en las categorías que participan en campeonatos nacionales de 22, de 25 categorías libres, nos tenemos que acoplar con las ligas que tenemos, asedores estatales entre las mismas ligas, para poder ver qué tanta gente tenemos. Entonces, ahorita el CODE tiene una escuelita de softball, infantil, femenil y varonil, ¿para qué? Bueno, precisamente para empezar a agarrar más talentos nuevos. La federación incrementó dos categorías más en campeonatos, por lo tanto creo que eso nos va a ayudar bastante a todos los estados, para poder llevar a cabo que los estados lancen un poquito más de niñas pequeñas. Se llama campeonato nacional pre-infantil e infantil, femenil, niñas de 9 y 10 años y niñas de 11 a 13 años, que era lo que nos hacía falta, porque llegaban a la Olimpiada a los 14 años, pero posterior a esto era porque trabajaban, pero antes de todo ni siquiera tenían un evento nacional o un torneo como tal de softball. En cuanto a equipo, ¿qué es lo que se requiere para la práctica de esta disciplina? ¿Hay algunos otros deportes que por el equipo a lo mejor mucha gente no se involucra? ¿Qué se necesita para practicar softball? Aquí es muy sencillo, con que tengan su guante, cada jugadora que es en lo que se maneja individual, sus zapatos especiales que les llamamos spikes, eso es en lo individual. En cuanto a equipo, tienen que haber cascos, bats, arreos para el catcher, que es el arreo, la careta, el peto y las espinilleras, para proteger al catcher, realmente eso es el equipo y los espacios, que no son espacios pequeños, se necesita un espacio grande para poder desarrollar este deporte. Ahora, uno de los trabajos, y retomando lo que decía Yusel, es precisamente esto, nosotros sabemos que en el deporte son los ciclos o las edades, bueno, automáticamente van generando, o valga la expresión, se van dando esas generaciones de muchachos que por categoría van a entrar. Aquí el problema, y las circunstancias, si estoy incorrecto, Yusel, corrígeme en ese sentido, pero aquí uno de los trabajos más importantes es buscar precisamente dónde están esos muchachos de esas generaciones, qué están haciendo, porque algunos a lo mejor estarán en el Nintendo, o otros estarán en algún deporte, o otros andan que no saben y estarlos. ¿Cómo le hacen? ¿Cómo le hace una asociación para estar rastreando? ¿Se tiene la herramienta adecuada, los mecanismos adecuados, o simple y sencillamente es el proceso natural? Quien tiene el gusto, se acerca. Fíjate que es algo curioso porque sí tiene algo que ver el proceso natural, nosotros lo hemos visto, llegan niñas con esa inquietud de aprender el softball y han fusionado las niñas, entonces, pero también la otra es que son hijas de beisbolistas, entonces también es lo que se genera dentro del mismo deporte. Sí, están de acuerdo en que, digo, con tantos avances tecnológicos que tenemos, creo que deberíamos de contar en materia deportiva al registro, saber dónde estar localizando precisamente esos talentos. Llámese softball, llámese cualquier deporte, ¿no? Porque es cierto, o sea... Para poder encaminarlo, ¿no? A las disciplinas. Sí, o poderle decir, hey, hay fútbol y tienes oportunidad, porque a veces ahí es una fuga impresionante. Yo no sé cuántos miles de jóvenes tengan, por ejemplo, del año 99, 2000, ¿sí? ¿Y dónde están? ¿Están todos? ¿Están de veras? Es una etapa en que cíclicamente vendrán, y a mí me tocó en mi época, Luis, a ti también, José, también a ti, la generación fulana de tal, son los que van a estar representándonos. Esto es algo muy importante que creo a nivel nacional, no solo en Jalisco, no se tiene y no es posible que tengamos tanta herramienta ya electrónica, tantos avances y no podamos tener una estrategia como para poder estar captando. Vamos a hacer una pausa, volvemos con este interesante tema. No se vaya.